¡Hola muchachos! ¡Suscríbete al canal! En el video de hoy les voy a dar mi mi Rolling Review de El Crucero de la Jugla o en inglés El Jungle Cruise El Jungle Cruise Y esta película me gusta porque porque, otra vez porque, sale alguien que sale alguien que tengo una conexión por ver las luchas y por supuesto estoy hablando de la roca de la roca y también tenemos como compañera de del elenco a Emily Blunt y en esta película basada en la atracción en una de las en una de las este, más legendarias atracciones de Disney de Disneyland y de Disney y de Disney World y en total en cualquier parte de cualquier parte de Disney en cualquier parte del mundo que tenga un Disney o que han, han escuchado la, han escuchado la, la, la palabra Disneyland o Disney World Atacó, creo que está en Hong Kong y, y en Florida o sea, pero obviamente el crucero de la jungla o sea, la atracción en sí es divertida no es una, no es una no es una montaña rusa es un, es un, es un crucero pero, es un crucero de la jungla como dice, como dice como se dice en el, como está en el nombre crucero de la jungla pero, este en la atracción no es una montaña rusa pero, te la pasas bien con tu familia y tu, este tu guía o sea, tu capitán de, de tu crucero en la atracción hace chistes hace chistes y, y en esta película y en esta película y en esta película la roca que es Frank que es el capitán de su, de su, de su, de su, de su crucero de su crucero de su crucero de la jungla que además, que además debo agregar al, al elenco a Paul Gemma de, de un gran mentiroso, de un gran mentiroso de un gran mentiroso, de un gran mentiroso azul o o en inglés, este este es un, es un gran elenco pero, aquí vamos a Frank, o sea la roca, es, es es, es capitán de este, de, de su, de su propio, de su propio crucero crucero qué qué, qué el trabaja o sea su, su crucero en sí y el trabaja para el, para el personaje para el personaje que en, entre, en, 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 interpreta, 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 entre, entre, interpretar este, por último que es el, que es este, el, 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 el de esta 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 armada 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 de de cruceros pero aquí vamos con la aventura en sí ahora hablando del personaje de Emily Blunt ella ella y su hermano McGregor son 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 exploradores o sea ella ella y su hermano McGregor Holton y Lily o sea Emily Blunt este igual que su hermano han oído o han escuchado de de la la leyenda de este de la de la del grupo de un de el grupo de un grupo de conquistadores españoles que estaban que estaban en 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 múscula en múscula de el árbol de el árbol el árbol el árbol de lágrima el árbol de lágrima de 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 la vida ahora según esta leyenda según la ley según esta leyenda que que cuenta con que cuenta McGregor McGregor este y y otra y otra cosa este Lily este y McGregor se quieren quieren entrar a esta a esta sociedad sociedad muy 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 este muy caquera 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 de 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 gente de alta clase y son y esta y este grupo o esta sociedad son los miembros de esta sociedad caquera este son exploradores son exploradores entonces a lo que voy es que McGregor y este Lily este le dicen que si que la leyenda dice la leyenda dice que que el 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 árbol de lágrimas de la vida si existe y que uno que un que un pétalo o sea que una que una hoja de este mismo árbol te puede te puede devolver la vida te puede devolver la vida si estás desahuciado si estás a punto de tirar tu pata de de pollo frito de pollo frito pero eso es la corta versión pero la larga versión es que este grupo de conquistadores españoles estaban en búsqueda estaban en búsqueda de ese mismo árbol y del de una de las hojas de ese mismo árbol que iba que iba que iba a curar al líder que iba a curar a la hija del líder de este grupo de este explora a la hija de de líder de estos exploradores españoles pero como pero como no pero como este los exploradores no sabían a qué relajo a qué relajo a qué relajo se iban a meter en en el en la jungla amazónica trágicamente obviamente la varios de la varios del varios del grupo del varios del grupo de este de 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 este grupo de conquistadores este murieron por el calor y por este por las condiciones o sea por caminar mucho y por el calor y por o sea por por ser por estar exhaustos hasta que el mismo líder el mismo líder es de este grupo de exploradores de conquistadores españoles este desvaneció desvanecí o sea colapso colapso y y pero 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 en un giro de en un giro de 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 buena onda el grupo un 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 grupo de el un grupo de de nativos locales llevaron llevaron al a este grupo a este mismo de de conquistadores con con su líder y con los que y con los que estaban y los que estaban y los que estaban todavía vivos y y el chama el el líder el líder de la tribu este el líder el líder de la tribu este o del shaman o líder de la tribu curó al líder curó al 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 líder de de este de este grupo de este grupo de de conquistadores y mucha perdón 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 que no no me recuerde de del nombre de el líder de el líder de este grupo de de conquistadores pero si me pueden checar sería 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 buena onda después pero entonces después de ser curado después de ser después de ser curado por el shaman el líder de la grupo de este grupo de exploradores y los demás los demás se sentían se sentían agradecidos pero pero el el este líder de el líder de este grupo de conquistadores españoles otra vez estaba el jefe lo el el shaman el shaman el shaman lo curó curó el líder y el y el resto de su equipo de conquistadores con 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 este una con una hoja de el del árbol del árbol de lágrimas de lágrimas de la vida y como y como sabía el el líder de exploradores que que tal vez esta la que una de las hojas iba a ser la última oportunidad tal vez para su hija para que se curara de su de su de su enfermedad le 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 preguntó al shaman si él si él podía si podía llevarse llevarse este mismo pétalo este mismo pétalo que el jefe tenía que el el shaman de la tribu tenía y claro que el shaman dijo que no y hasta que al final hasta que hasta que hasta el final al final la desesperación le ganó le ganó al líder de este grupo de conquistadores este españoles y perdió la cabeza y atacó al shaman y lo hirió de muerte pero en su último en su último aliento antes de desvanecerse el shaman el shaman le le puso un conjuro un conjuro al 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 grupo al grupo al grupo o a la expida a esta misma expedición o grupo de conquistadores que el conjuro el conjuro según este McGregory era que no según el más adelante el conjuro el conjuro era o es el conjuro era que básicamente en pocas palabras que este grupo este mismo grupo de exploradores no se podrían acercar 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 al río de las amazonas porque si no porque si se acercaban tan siquiera un poco un poco un poco lejos pero cerca la jungla plantas de la jungla y plantas de la jungla y este ramas y todo que tenga que ver con la jungla y todo y todo y todo y todo lo que tenga algún alguna rama o forma de rama los iba a jalar los iba a jalar los iba a jalar de regreso de regreso muy muy adentro muy adentro muy adentro de la jungla bueno muy adentro o sea muy adentro entonces entonces así quedó entonces así 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 este así quedó así así termina la historia de esta leyenda y claro que y claro que este la sociedad caquera un miembro de la sociedad caquera le dijeron a McGregor a McGregor y y en torno a a a que esta leyenda está que esta leyenda de de este tal tal ár tal este árbol de de lágrimas de la vida no existía y que no y que no los iban que no los iban y que no los iban a aceptar no no los iban a aceptar en en su sociedad caquera de exploradores hasta que Lili hasta que Lili optó optó robarse robarse un una la una una punta una punta de una flecha que que este estaba que y ojo y otra otra cosa hasta que Lili se atrevió a robarse una una punta una punta una punta de una flecha que que ella que ella que ella se puso que ella se puso la punta de esta flecha de esta flecha como un collar y ella no era la única y ella ella y Magraco no eran la única las únicas personas que estaban buscando que estaban buscando buscando este buscando esta punta de esta punta de flecha sino que un este príncipe 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 o o príncipe de de Alemania de Alemania el príncipe Yajim Yajim Y Y básicamente un zafarancho se arremó un zafarancho básicamente se lo voy a poner en corto un un zafarancho se arremó Lily 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 Lili logró escapar, logró, logró escapar del segundo piso de este edificio de esta sociedad caquera de exploradores y Lili lo logró sin que el príncipe Yahim le quitara el flecha, ella puso un tucán de plástico y claro que el príncipe Yahim se puso, se puso, se enojó como, se enojó, se enojó, se puso rojo como un tomate como un tomate y así quedó, entonces trágicamente para McGregor Lili lo convenció a que ellos se fueran o mejor dicho, viajaran a Brasil y conseguirse un crucero para después encontrar la locación, la locación del árbol de lágrimas el árbol de lágrimas de la vida y después agarran una hoja, una hoja de este mismo árbol de lágrimas de la vida y después regresar a Londres o sea a Inglaterra y después podríamos enseñarles enseñarles a la sociedad de exploradores, exploradores caqueros que sí que con este pétalo, con esta hoja, con esta hoja, con esta hoja, compruebamos que podrían comprobar que el árbol el árbol de las lágrimas de las lágrimas de la vida si existe obviamente obviamente tenían que obviamente tenían que probar si si estaban si algún día si tenían que tener un testimonio de alguien que se enfermó en su expedición o que estaba a punto de morir después de después de después de y después que después de tomar después de ponerle a esta persona que estaba a punto de morir o que estaba a punto de de tirar sus patas de pollo frito después que después que Lily o McGregor les pusieran les pusiera a esta persona la hoja de del árbol de la vida de la boca esta persona se iba a curar entonces así quedó pero el problema el problema el problema con Lily era que no 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 ella ella no no puede nada entonces entonces este entonces 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 más adelante o voy a adelantarme un poquito este Frank Frank se hizo Frank 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 o sea la roca la roca se hizo pasar por el personaje o el gerente o el gerente de de la armada de armada armada de cruceros o sea del personaje de 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 Maddy y y y este para mientras que para mientras que McGregor con si pudo 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 encontrar y pudo convencer a al verdadero gerente de 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 esta línea de cruceros o sea por Jim Maddy que si que que si los puede que si los pudiera llevar a a a la a la a la locación de de la de largo de 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 lágrimas de la vida y claro que Lily se puso estérica y muy enojada con buena razón y le dijo a Frank o le dijo Frank tú tú eres Frank no Frank tú eres Frank me debe me debe me debe me debe me debe dinero y y claro que Frank o sea el arroz que dijo que sí y claro que Lily Lily consiguió consiguió con un precio con un precio con un precio alto y muy convincente convencer a Frank que los que los llevara que 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 los llevara a ella ya 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 ahí este llama Gregor al recto en una línea recta o no una línea o no en una línea tan recta pero recta igual al árbol al árbol al árbol de lágrimas de la vida pero en un pero aquí no termina aquí no termina aquí no termina esta aventura obviamente obviamente el príncipe el príncipe Joachim 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 escuchó de esta de esta misma manera y claro que él claro que él como están tan claro como como él como él es un príncipe alemán de Alemania muy muy este arrogante pero muy muy ambicioso y muy corrupto 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 hizo logró 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 localizar a al líder de al líder al líder de de este grupo de este grupo de exploradores y obviamente a como tres 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 exploradores o tres acompañantes acompañantes de acompañantes de mismo líder claro que claro que obviamente han pasado 200 200 400 años 400 años después después que lo que ocurrió originalmente ocurrió y obviamente la jungla la jungla lo o sea había había comido o había transformado a este grupo a su a este líder a este líder de exploradores y a su grupo de de conquistadores parte parte de la jungla que en este caso los exploradores y su líder o los conquistadores y su líder este se 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 mezclaron si se mezclaron con con cosas de la jungla y para para ponerle para ponerle más para ponerle más picante para ponerle más picante a a la acción o al trato del pinche bella con con este con este líder de de conquistadores les prometió les prometió les 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 prometió que el iba o sea el príncipe ya les iba a dar un un pet tres o cuatro pétalos tres o cuatro pétalos tres o cuatro pétalos para quitarse para quitarse esta maldita para quitarse este 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 conjuro de cuatro cintos de cuatro cintos años pero pero de primero pero de primero de primero el príncipe ya me dijo me tienen que ayudar con de primero de primero me tienen que ayudar a encontrar a encontrar o localizar la locación de del árbol del árbol de lágrimas de la vida y claro que y claro que el príncipe Yahim usó usó al pobre al pobre de de man Gregor que al pobre al pobre del hermano de de Lily de Lily como como carnada carnada human y claro que man Gregor claro que man Gregor no estaba no no estaba preparado para para pasársela para pasársela para pasársela este normal pasársela como un plebeio plebeio un plebeio un este plebeio normal en la jungla él estaba listo para 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 zarpar para zarpar en este crucero manejado por por Frank o sea la roca como 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 un este como un este un 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 ar ar un este un un este una arist arist este oh en inglés aristocrat en inglés como una aristocrat o sea como alguien de 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 familia de familia alta o sea de la cadena cadena alimenticia alimenticia slash de la economía pero pero tragicamente para McGregor Frank le le tiró todas le tiró todas cosas a re pero regresar regresando pero ya regresando a lo que le estaba diciendo mucha Joachim logró 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 su cometido y usó usó este al pobre de McGregor de McGregor como carnada humana para convencer a Lily y a Frank a Frank que les que les daría que les que le bien que ellos deberían de dar su este su pétalo su hoja del árbol del árbol de la vida del árbol de la de lágrimas de la vida pero pero no solo no solo esto Frank 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 le le contó la verdad le contó la verdad a Lily a Lily que en efecto en efecto él no podría él no podría morir él no podría morir o ser este o quedarse muerto quedarse quedarse o estirar su pata de pollo de de pollo frito samuano porque la roqueza es es el sangre samuana este tan fácil porque él él fue o él fue o su verdadero nombre su verdadero su verdadero nombre es Frank y él fue él fue el mapeador si el mapeador o o en el o en otra parada y guiador guiador de mapa de la de esta misma expedición y en efecto le contó a Lili le contó a Lili que en efecto nuestro el nuestro líder de la agrupación se volvió se volvió loco y desesperado que que en efecto en efecto mató mató al shaman y a al shaman y y en efecto el shaman nos 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 puso nos puso nos puso el conjuro el conjuro actual pero yo logré pero yo logré pero obviamente obviamente me tuve o sea yo yo me tuve que me tuve que esconder y claro que claro que claro que varias veces varias veces varias veces el líder el líder el líder de nuestra vieja expedición o o grupo de de conquistadores con con el resto del grupo excepto yo me logran me logran logran encontrarme varias veces varias veces y peleé 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 un círculo vicioso que peleamos y ellos que ellos me encontraban que yo que yo me escondía por un largo tiempo por un poco tiempo por un poco por un tiempo por un este corto por un corto tiempo y este me siempre siempre me encontraban siempre me encontraban hasta que hasta que hasta hasta que hasta que ya 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 lo hasta que yo hasta que yo les puse una 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 trampa una trampa que 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 los este atrapó atrapó en una en un hoy en un hoyo en un hoyo secreto donde 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 ellos no 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 se pudieran no no se pudieran acercar al río y y así y así y así y así y así la jungla por por estos cuatrocientos años los los comió los comió los comió vivo los comió vivos a mi viejo a mis viejos a mis viejos colegas a mis viejos colegas hasta que hasta 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 el punto que que los que las que las cosas de la jungla que los habían que los habían apreciado 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 o atrapado por cuatrocientos años se mezclaron con con mis viejos colegas para mientras que yo franco yo yo en secreto o sea por estos cuatrocientos años por estos cuatrocientos años yo he estado buscando buscando la la locación la locación de el árbol el árbol de lágrimas de la vida y este y logré y y me y este logré 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 construir logré construir mi propia comunidad comunidad de comunidad de amigos comunidad de amigos perdí perdí amigos y logré 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 tener amigos peludos o sea en pocas palabras en corto en corto franco pudo pudo ser amigos con 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 este con los animales animales de río pero pero para ser más exactos con 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 gato con con los gatos con con gatos de este de la jungla para ser más físico con 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 este panteras y con cualquier gato grande y les puso y les puso y les puso si él si él si uno de estos gatos si uno de estos este amigos 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 peludos de nueve vidas se 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 desplomaba o muriera él Frank 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 lograba tener tener otro otra otro gran gato gran gran gato con él y así era y así quedó el círculo de Frank de gatos pero próxima o próximo y en efecto el gato que que Lili y McGregor, y McGregor vieron un poco atrás en esta aventura, era en efecto, su nombre era Próxima, y así quedó, o sea, así la historia verdadera de Frank, entonces el Príncipe Yahim logró convencer a Lili que si no quería ver a su hermano ver a su hermano frito como un filete de Wiener Sittel, que es un platillo frito de Alemania o sea, en pocas palabras, muerto que ella, ella tenía que compartir su, compartir o agarrar otro pétalo otro, otra hoja, otra hoja, perdón, otra hoja del árbol de lágrimas de la vida pero trágicamente para el para el Píncipe Yahim no lo logró en vez de lograrlo, fue aplastado, fue aplastado por una gran por una, por una, por una gran roca en forma, por una gran roca en forma de cuadrada cuadrada, y Frank, o Franco, tuvo que sacrificarse, sacrificarse el mismo para proteger, para proteger a Lili, 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 a Lili y, y, y en torno, a la misma vez que, él se sacrificaría, que Frank, que Frank se sacrificaría por, por la vida de Lili y de, y de McGregor él también, también, también se, también, 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 también se quitaba, se quitaba a sus viejos, a sus viejos compañeros, a sus viejos compañeros, compañeros de, de esta misma expedición de hace, de, de 400 años, de 400 años, de 400 años atrás, atrás, y no solo eso, que el, que el líder de la, de, de, de esta, de esta misma expedición, era como un hermano para, 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 para este, para, 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 para Frank, para Frank, pero después lo que hizo, pero después lo, después de lo que hizo, este, 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 este líder, este líder de la de esta misma, de esta misma expedición, en contra del shaman, del shaman, del shaman, de esta tribu, de, de esta, de esta, de la misma tribu, Frank no quiso ser parte de, 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 de ser parte de esta, de esta expedición, de, de que su líder, de que su líder, fuera, fuera, fuera a matar, a sangre, a sangre, a sangre fía, a un, a un, a un shaman, a un shaman, de esta, de esta tribu, que, que, los, ayudaron, ayudaron a, ayudaron a recuperarse, después de, de, de estar inconscientes, en la jungla, y, trágicamente, 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 al final, o trágicamente, al final, este, Frank, Frank, se, 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 se se volvió, se volvió par, se volvió una, se volvió una estuata, una estuata, una estuata de, 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 de su, de su, de su viejo, de su viejo grupo. Pero Lili, pero Lili, pero Lili, pero Lili, pero Lili, como un, como un, como en una película romántica, como un, como un, como un, como un final de película romántica, romántica, Lili, Lili tenía un, 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 una hoja, una, Una última hoja del libro del árbol de la lágrima de la vida. Y Lily le metió esta hoja adentro de la boca de Franco o Frank. Y Frank se despertó, o sea, volvió a la vida y se destortesó y así quedó. Ahora, un año, varios meses después, McGregor leó una carta, una carta, una carta junta. Una carta escrita junta entre él y Lily rechazando la oferta de esta sociedad de exploradores caqueros. A unirse, a unirse a su, a unirse a su, a unirse a su, a su, a su, a su, a su, 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 su Para mí es que Lili y Frank manejaban a su próximo destino, a su próximo destino, o a su próxima aventura con Próxima atrás en su carro. Y así mucha termina esta gran aventura del crucero de la Búlga. Entonces díganme, díganme en los comentarios si ustedes tienen tiempo, si ustedes tienen tiempo, qué parte o si han visto el crucero de la jungla y también qué parte de la atracción del crucero de la jungla en Disneyland o en los otros parques de Disney alrededor del mundo les gusta, les gusta. Entonces con esto muchachos los dejo y recuerden, recuerden, recuérdense que, recuerden ponerle un like a este video y... Wakanda para siempre. ¡Adiós!